De tanto a escribir tengo la muñeca cansada Solamente pensando en que tengo que progresar Que tengo que avanzar pa' poder Me quita que hay demagogos que me quieren a mi veronía Porque la venta está buena Pero nada me es mi punto Que yo tengo más que ello Y comenzamos juntos El asunto es no ser un preso ni un difunto Es comprender el mundo y tratar de ser astuto Pregúntale a tuto si yo vivo en un helado Aconsejame, no importa que sepa demasiado Lo que por mi esquina he comprado nunca lo he comparado Ni con lo que me he robado ni con lo que Ram me ha dado Cualquiera me defiende en su vida Y no con gran salida Esa es la movida que no se adivina Eso es todo día la misma rutina En cualquiera Cualquiera me defiende en su vida Y no con gran salida Esa es la movida que no se adivina Eso es todo día la misma rutina En cualquiera Mientras tú estás contento, riendo, haciendo cuentos, en la esquina yo cuento, y pa' asegurarme, otra vez yo cuento, lo mío es mi efectivo, panita, no te aloques, todos los amiguitos yo los tengo en el pipoque, en el bolsillito pequeñito de los jeans, ya no es HD, mi hermanito, esto es cine, maquinones, hoteles, sí, mucho sexo, en cualquiera, R1, Galapeso, los dominicanos sí, ya tú sabes eso, y estamos activos, entregados, otra de estos, más niggas, o seamos de verdad, no de mentiras, Cualquier ave depende en su vida, y no hay contra salida, esa es una movida que no se adivina, que son todos los días, la misma rutina. Cualquier ave depende en su vida, y no hay contra salida, esa es una movida que no se adivina, que son todos los días, la misma rutina. Llegale al sistema, en la esquina, trabajando, repartiendo la sustancia, y hay envidia de por medio, por culpa de la ganancia, el dinero que está entrando, gracias al contrabando, todo el material que tiene, como todos alucinando. El par de pesos en el banco, pa' cuando coja una vuelta, se reparte entre los jefes, y la cosa está resuelta, y de vuelta al blog, ya seguía haciendo dinero, pero maguillao, pa' que no me vuelvan a su cuidero, con lo mismo cuero, pero con menos pana, no hay confianza, estoy que dudo de la persona más sana, tratando de vivir una vida más bacana, vivencia de tigre, maldita rana. Cualquier ave depende en su vida, y no encuentran salida, que son todo día, la misma rutina. Yo siempre tengo mi gente, y un coro de delincuentes, los bolsillos y en el cuarto, con la cara el presidente, pa' los capos y joseadores, nosotros tenemos el puente, por mi cuarto yo me arriego, por mi cuarto te doy puente, presento el vecindario, a la esquina y a mi barrio, rodeado de gente buena, con corazón de sicario, tranquilo y date mazo, pa' problemas no hay horario, la música que escribo, es lo que yo vivo a diario. Para yo soy real, y tengo historia de mi vida, de los cuartos las mujeres, de la rumba y la bebida, de los panas que están presos, y de los que hoy no tienen vida, Kikochu, Lupi, Zongu, ustedes viven en mi esquina. Tu crees que jugando, manito, cirujano nocturno, en Boston, California, en returno, Cala Peso, High Roller, JPG, navegando por el mundo mágico, de Nickelodeon, Miki, el de las manos piónica, rap de verdad, lo que nosotros hacemos, y a nadie nos parecemos, DJ Sammy, Rini Alex. Día, 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 Día